Es importante que abordemos el tema del tránsito en las carreteras debido a la semana mayor y precisamente para hablar de este tema doy la bienvenida a Karen Belloso, oficial de Provial, un gusto poderla tener acá en TN23 oficial. Es importante que abordemos este tema porque conocemos que muchos guatemaltecos saldrán precisamente este lunes, algunos ya salieron durante el fin de semana, pero quisiéramos hablar acerca de la prevención que debemos de tener si vamos a viajar al interior del país. Claro que sí, muy buenas tardes. También contamos en el kilómetro 100 de ruta al Atlántico, la ciudad nueve norte. En fin, en las diferentes carreteras del país estamos atendiendo ya a los usuarios que se encuentran de vacaciones y están viajando a los diferentes puntos de nuestro país. También este día se lanza el plan SINAPRESE. En este se realizó operativo interinstitucional en el cual contamos con la presencia de DGT, también con la presencia de la Policía Municipal de Tránsito, Tránsito de PNC y la PDH. Esto se realiza con el fin de la revisión de los buses extraurbanos para proteger a los usuarios, ¿verdad? El fin es revisión de los vehículos, ¿verdad? Que cuenten con documentación en ley y también que sus neumáticos se encuentren en buen estado, que no excedan límites de velocidad, que no excedan el cobro en los pasajes y que no sobrecarguen las unidades para minimizar los hechos de tránsito en esta temporada de Semana Santa. Oficial, precisamente este lunes da el inicio de SINAPRESE y es importante abordar el tema de los accidentes de tránsito que ya se están registrando en distintas carreteras. Según las estadísticas que llevan desde tempranas horas hasta esta hora de la tarde, dos de la tarde con diez minutos, ¿cuántos accidentes viales se han registrado o cuánta atención han brindado a la población guatemalteca que ha salido al interior del país? Claro que sí. Este día por la mañana se ha atendido tres hechos de tránsito ya en la ruta al Pacífico, ¿verdad? La Ciudad Nueve Sur, pues es de tomar en cuenta, ¿verdad? Que las personas están viajando ya probablemente a las playas de nuestro país, ¿verdad? Pues podríamos decir que al momento esta es la ruta que más ha presentado hechos de tránsito, siguiendo con la ruta C-9 Norte. Según las estadísticas que han manejado en años anteriores, el inicio de la semana mayor ha marcado una estadística similar al 2023 o bien se ve una diferencia? Pues el año pasado en Semana Santa se contabilizaron 27 hechos de tránsito. Esperamos y se procura, ¿verdad? Que para este año 2024 la cifra pueda bajar. Según lo que nos indicaba oficial, en la ruta al Pacífico es donde se han atendido estos percances viales y conocemos que es una de las rutas más transitadas y esta vez tendrá algo muy distinto, ya que ya no contarán con el peaje. ¿Qué medidas de prevención están tomando? ¿Hay más agentes de provial en esta ruta? ¿Cuáles serán esos mecanismos que van a utilizar para prevenir los incidentes viales? Claro que sí. En esta ruta pues contamos con diferentes puntos, ¿verdad? De atención y de igual manera en esta ruta se van a realizar los operativos interinstitucionales precisamente con este fin de reducir hechos de tránsito. Tenemos un punto en el kilómetro 38 en Palina Escuintla, también tenemos otro en el kilómetro 81 y pues el fin es ese, ¿verdad? Reducir los hechos de tránsito y tomando en cuenta que es de las rutas más transitadas para estos días y hacer el llamado a toda la población, a los usuarios que por favor respeten los límites de velocidad. Por supuesto, oficial Karen Belloso de Provial nos informaba respecto a esos mecanismos que se van a estar utilizando para prevenir accidentes viales en las distintas carreteras de nuestro país.